de éxitos. Estamos transmitiendo desde 99.9 de la ciudad de Caracas hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracay, Boma Turín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV y al planeta todo a través de mundowr.com y de nuestras aplicaciones en vídeo. Son las 8.16 minutos de la mañana. Mire, nuestro invitado es un hombre de montaña, de naturaleza, la verdad, de aventura. Es operador de turismo a lugares remotos. Es un hombre de preparación para sí mismo, pero también maestro de muchos. Fue nombrado mejor guía de naturaleza en 2021 por Echo Trip Match. Hoy vamos a conocer el primer sueldo de Alfredo Autiero. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinsky. Son las 8.16 minutos de la mañana. Está con nosotros en el estudio Alfredo Autiero. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Excelente, Román. Feliz de estar nuevamente aquí acompañándote y a todos tus oyentes también. Y debo comenzar agradeciendo este regalo maravilloso que me traes. Es una ficha de inscripción de cuando, a mis 20 años, es decir, en 1991, hice mi curso de escalada en roca con Alfredo como instructor. Como estamos hablando de salarios y cosas, bueno, hay que tocar el tema y me encontré entre todos los papeles de viejos que no suelo votar. Me encontré esa ficha y como tiene tu foto, bueno, te la traje. Qué bueno. Además, es una camisa de bacterias, ¿no? Claro, claro. Pelo largo, sin barba. En fin, cuánto ha pasado. Alfredo, qué bueno tenerte acá. ¿Recuerdas, Alfredo, la primera vez que recibiste algo de dinero en vida? No tiene que ser un trabajo formal. La primera vez que tuviste dinero en tu mano. Sí, claro. Digamos que por la familia, el tema fotográfico era imperante. Yo siempre tenía una cámara fotográfica en la mano. Y cuando estaba en bachillerato, digamos que me atrevía a tomar alguna fotografía. Y yo creo que la primera vez que logré conseguir un salario fuera de esa mesada que te daban en casa, fue precisamente haciendo trabajo de fotografía, ampliando, tomando algunas fotos, amigos, inclusive algún matrimonio de algún amigo atrevido que se lanzaba a su matrimonio. En ese momento hubo la coincidencia de conocer a un excelente fotógrafo italiano que vivía aquí en Venezuela y empecé a trabajar en el laboratorio con él. Y esos eran salarios pequeños, insignificantes, así como para compensar esa carrera universitaria que estaba comenzando. Hablamos del año 73, 75, un poquito antes de que tú tuvieras 20 años. Y eran, bueno, salarios insignificantes y hablamos de ellos hoy día. Pero seguro de gran aprendizaje. De gran, claro. Yo digo que cuando tú entras a la vida universitaria es básicamente para estructurarte y para entender que puedes ser independiente desde el punto de vista productivo. Y creo que la parte académica, digamos, es secundaria porque lo prioritario es aprender a vivir, aprender a compartir y para poder compartir de repente lo más importante es tener los recursos para hacerlo. Claro. ¿Algún oficio o trabajo distinto a esa montaña de la que vamos a hablar, a tu vida como guía de montaña? ¿Qué puede ser una curiosidad? Además de la fotografía, claro. Bueno, realmente yo estudié para ser ingeniero y la gente me pregunta, bueno, ¿y la ingeniería qué pasó? Bueno, yo creo que yo trabajé de ingeniero mientras estudiaba porque mi papá era ingeniero y entonces al llegar a la casa, yo creo que las tareas mías eran ayudar a mi papá a hacer todos los proyectos. Y era gratuito, que es lo peor. Entonces, bueno, gratuito no. Gratuito no. Aquí está la casa, aquí está la comida, aquí está el vestido. Eso es correcto. Me atreví a decir gratuito, pero inmediatamente pensé, yo dije, bueno, ¿qué trabajo más importante que el de, qué salario más importante que el que te da la familia, no? Y ese fue el único trabajo porque inmediatamente graduándome de ingeniero, inclusive haciendo las pasantías que no llegué a terminar, me llegó una beca y ella estaba trabajando con el Ministerio de la Juventud para ir a estudiar turismo y montaña, guía de montaña, que era una cosa exótica porque mi papá me dice, pero vas a dejarle, hijo, vas a dejarle ingeniería, todo lo que hemos hecho durante la vida para subir montañas. Claro, es difícil entenderlo para un venezolano porque digamos que el turismo siempre en Venezuela ha sido incipiente, inclusive en los años 60 cuando hablábamos de que esto era un gran secreto, el mejor secreto de Venezuela. El secreto mejor guardado del Caribe. Era muy extraño porque normalmente yo entiendo que si tú quieres traer a alguien tienes que revelar tus secretos, ¿no? Aquí lo escondíamos. Y pensar en trabajar en turismo era un poco exótico, sobre todo el turismo que a mí me gustaba, que era el turismo de naturaleza. Y estamos hablando precisamente de los años 80. Y a partir de ese momento entendí y me preocupé por trabajar en ese turismo que me gustaba, turismo de naturaleza, cursos de escalada, programas a lugares apartados de Venezuela que son maravillosos, que no se sabían aprovechar y los hacían más exóticos. Claro. Un relato interesante que yo le hago a la gente. Cuando vino el ministro de la Juventud francés, que fue un caso muy particular, ¿no? Porque el ministro Brouwer Carías, con el cual yo trabajaba, me invita a un almuerzo y me presenta a un señor. Me lo mantenía él en secreto porque cuando me lo presenta, el señor se presenta con su apellido. Y era un apellido que para mí estaba muy arraigado en mi corazón, que era Herzog. Cuando me dijo el apellido y me dio la mano y noté que le faltaban los dedos de la mano, yo dije, no puede ser otra persona sino el primer hombre que llegó a conquistar una montaña de 8000 metros, Mauricio Herzog, que había sido ministro de la Juventud en Francia. Y él automáticamente, cuando estuvimos hablando, me dice, mira, nosotros tenemos unas becas para estudiar lo que a ti te gusta y eso es lo que tú debes hacer. Yo digo que nosotros debemos conectarnos para que el trabajo realmente sea productivo desde el punto de vista humano, no tanto salarial, con lo que nos gusta hacer. Qué buena anécdota esa. Sí, qué linda historia. Alfredo, tu relación con la montaña, ¿cuándo comienza? Guau, yo diría, yo estuve hasta los 11 años en Ciudad Bolívar. Mis padres vinieron a Venezuela precisamente por eso. Y bueno, Ciudad Bolívar en los años 60, 56, era naturaleza. Yo ver el río, para mí, un niño pequeño que había recién aprendido a caminar, ver el río y entender que ese río se desbordaba y causaba ciertos estragos, era como que entender la intensidad de lo que tenía la naturaleza. Mi tío trabajaba con malariología, iba a fumigar por todas partes de Venezuela y siempre me llevaba con él. Al llegar a Caracas, encuentro que está esa montaña tan hermosa, tan gigantesca. Y lo más interesante es que yo vivía a sus pies, vivía en los palos grandes. Entonces, en ese momento tú podías salir a la calle, podías jugar, podías caminar libre por la montaña, y esa era mi cancha de juego. El Ávila, las quebradas de Cebucán, Chacaíto, Pajarito. Y pasábamos horas y horas, llegábamos de la escuela, tirábamos el bulto y desaparecíamos de la casa. No importaban los regaños después, lo importante era que jugábamos con ese verdor, con ese Ávila, y eso fue agarrando espacio en mí. Y efectivamente me planteé el hecho de que eso era lo que yo quería hacer en toda mi vida. Alfredo Doutier, nuestro invitado. Uy, respeto por la montaña, porque a la montaña hay que respetarla, ¿eh? Sí, los muchachos pequeños no respetan muchas cosas. Por eso lo pregunto. Pero, ahí es donde aparece el maestro. Yo tuve la gran suerte de que mi profesor de inglés de bachillerato, te estoy hablando de primer año, segundo año, era un fanático de la montaña. Él pertenecía al centro excursionista Caracas, Waldo Yepes, y él sacaba a un grupo de los muchachos del colegio, muy poco, éramos grupos de seis, ocho personas, y nos íbamos a recorrer el Ávila. Y cuando tú tienes un maestro, él te comienza a enseñar ese respeto que tú planteas, porque efectivamente la naturaleza es inconmesurable en cuanto a su fuerza. Y así como atrae como un canto de sirena, puede hacerte una jugada increíble si tú no respetas esa fortaleza y no entiendes lo que te está diciendo cuando vas hacia ella. Catástrofes, deslaves, pérdidas de glaciar, aludes, avalanchas, todo eso está ahí y es magnificente. Tú puedes ver cómo en estos días rodó un video por las redes sobre una avalancha, bueno, la gente decía una avalancha de nubes, no, era nieve. Y eso tiene un poder tan grande que puede destruir poblaciones completas. Bueno, como lo hizo el deslave de Vargas. Eso precisamente tú ves que allí es donde está la fuerza. ¿Con quién hablas cuando estás en la montaña? Muchas horas conmigo mismo, ¿no? Y hoy día cuando tengo mis programas con los clientes, porque una de las cosas más bellas que tiene la profesión es poner en contacto a gente que no interactúa cotidianamente con los ambientes naturales y desconoce muchas cosas. Entonces la gente se apega mucho a ti buscando como esa protección de la experiencia. Cuando uno ya tiene unos cuantos años encima, ya podemos hablar de experiencia, ¿no? Y claro, pero trato siempre de buscar ese momento para la introspección, para poder conversar conmigo mismo, para entender lo que está sucediendo a mi alrededor, porque es un poco lo que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Entender lo que sucede alrededor tuyo es la mejor garantía de seguridad. No solo para ti, sino para los que te acompañan. Y eso te obliga a ser detallista, ¿no? Además dicen que la gente virgo es detallista y yo soy virgo. No sé de signo. Yo tampoco mucho, pero tengo otra anécdota. Una vez un amigo mío, psicólogo, voy a hablar con él y lo primero que me saca es un libro gigantesco de horóscopos. Y yo le dije, mira, yo no vine a hablar aquí de astrología ni nada de eso. Y él me dice, no, pero cuando tú naces y te empiezan a decir que tú tienes un esquema de conducta, tú lo vas haciendo tuyo. Fíjate que yo te digo que yo soy ordenado. Mi esposa pudiera decir lo contrario. Alfredo, tú eres nuestro invitado. Alfredo, más allá de los destinos que puedes ofrecer, de esos destinos exóticos, ¿cuáles son los recurrentes en términos de demanda? ¿Qué te pide la gente? ¿A dónde quieren que tú las lleves? La gente quiere ir mucho al Himalaya. Nosotros, desde que empezamos con Proyecto Cumbre en el año 90, la primera vez, yo no entendía, bueno, uno como joven no entiende, toda la infraestructura que hace falta para salir a otro país de viaje, la logística, el dinero. Y entonces, claro, nosotros después de esa primera experiencia donde nos dimos cuenta que hacía falta dinero para ir a Nepal y para ir a escalar montaña, pudimos entender que también había una forma de obtener ese dinero, que la gente nos acompañara. Y, bueno, comenzamos a hacer paquetes turísticos hacia el Himalaya. Entonces, nosotros llevábamos a las personas, cuando las regresábamos, volvíamos a las montañas y nos dedicábamos a escalar. Pumori, Amadablan, Daulaguiri, Parchamo. Y, bueno, nos hicimos muy afines, en especial yo, que acostumbro a ir todos los años. Y ya son 23 años, 23 veces que estoy yendo a Nepal desde el año 91. Y, generalmente, siempre hay gente que me acompaña, ¿no? La mayor enseñanza que te haya podido dejar la montaña, cualquiera sea desde el Ávila hasta el Éveres, ¿cuál puede ser? El respeto, sí. El respeto hacia el que tienes al lado, hacia las culturas que visitas, y, sobre todo, hacia la naturaleza. Ahora, ¿la montaña es para todos? No, nada es para todos. Bueno, yo creo que hay gente para el mar, hay gente para el aire, pilotos que se dedican toda su vida a volar. Y, bueno, hay gente para las ciudades, hay urbanos. Hay gente que tú le dices, vamos a la montaña, y te dicen, no, yo prefiero ver el juego de fútbol de esta tarde. Yo el de mañana, Alfredo. Yo el de mañana a las cuatro. Bueno, sí, sobre todo sé que tú eres un fanático del fútbol. Pero, bueno, yo sé que también te gustan los deportes. Efectivamente, los deportes generalmente son exigentes, y cuando tienes que ir a la montaña, cuando tienes que estar en contacto con la naturaleza, además de la parte física, tienes que tener una parte emocional bien consolidada. Y eso es algo que precisamente está en los valores que te trae la actividad que hace. ¿Tu rincón favorito en el Ávila? Que tiene tantos parajes tan hermosos. Tantas rutas bellas. Más que rincón, es un trayecto que es la fila maestra. Por poca, poco visitada, poco visitada, y además un lugar que está tocando el prepáramo, y además tiene una panorámica tanto hacia la costa como hacia la ciudad, que puede dejar la boca abierta a cualquier persona. Después de tantos años de experiencia, Alfredo, se puede afirmar, Alfredo Utiario es nuestro invitado, que se puede vivir de la montaña, de la escalada, de la naturaleza, de la guiatura. Sí, en efecto, especialmente hoy día, que la gente está ligada a las cosas fundamentales que tiene la montaña, que es la parte de salud que tiene que ver con el entrenamiento físico, y la parte emocional de valores y contacto con la naturaleza. La gente entiende la necesidad que hay de comportarse un poco más afín con el entorno, protegerlo, porque se habla de calentamiento global, de pérdidas glaciares, y eso es un verdadero problema para el ser humano, no solamente para el que visita las montañas, sino también para el que vive en la ciudad. El caso de Caracas, por ejemplo, una ciudad sin agua, que bota miles de litros de agua que vienen del Ávila. Esas son cosas incomprensibles que poco a poco vamos a tener que ir reparando como se hacía hace muchos años. En los años 50, cada toma de agua que bajaba del Ávila era aprovechada para, por lo menos suministrar agua a las urbanizaciones que tenía cercanas. ¿Qué quisieras cambiar de la persona que hoy visita la montaña, sea el Ávila, sea el volcán, que visita cualquier espacio de naturaleza? Yo te podría decir una, la música, por ejemplo. Si usted quiere subir con música, póngase unos audífonos y disfrute de su música, pero no me obligue a mí a escuchar su música cuando yo lo que quiero es silencio, por ejemplo. ¿Qué quisieras cambiar en la gente que visita la montaña? Yo quisiera cambiar el tema de la basura. La gente sube muchas cosas y una vez que utiliza lo que hay adentro, las deja botadas. Y te das cuenta que el aumento de visitantes en las áreas naturales está dejando demasiada basura. Y claro, pensamos como basura en el envoltorio plástico, pero no pensamos en las basuras orgánicas, las que dejamos nosotros, las excretas en fuentes, cerca de fuentes de agua que, por ejemplo, en lugares como el Pico de Ayuatá, el agua es tan escasa y resulta que te encuentras en épocas como la que viene ahora, Semana Santa, te vas a encontrar cerca de 150 personas acampando durante 3, 4 días y que, por lógica, tienen que ir al baño. Y hay una pequeña fuente de agua que recoge los humedales que están alrededor del anfiteatro. Esas aguas dentro de poco, si no es que ya están contaminadas, no van a ser potables. Y así como sucede allí, nos podemos dar cuenta que el río que atraviesa Caracas es realmente un desastre. Y la gente tiene... Yo me ha decepcionado el hecho de que la hidroeléctrica, Ricardo Zuluaga, que queda en la zona de la lagunita abajo, el paseo es hermoso, pero tienes que pasear al lado del río Guaire. Sí. El olor prácticamente te espanta, ¿no? Entonces, hay dos cosas incompatibles, basura y ambientes naturales. Claro. Tú te das cuenta que en países como África, Nepal, para el Estado que fomenta el turismo, es una preocupación principal el hecho del manejo de la basura. ¿Vas al Himalaya este año? Sí, sí. ¿En qué mes? En el mes de... Ahí es obligatorio, o es primavera, que es de enero a abril, o es otoño, que es la fecha que yo suelo utilizar, que es de septiembre a primeros días de noviembre. Entonces, salgo para el mes de septiembre, yo comienzo en Katmandú el día 22 de septiembre. Tu cuenta en Twitter, debo decir que está plagada de frases, de ideas que animan a la reflexión, de enseñanzas, me encanta. Pero ya que hablo de tus redes, en Instagram, veo que tienes una historia destacada que dice Picos de Europa, mi familia es asturiana, ¿cómo no preguntarte por los Picos de Europa? Claro, claro, es uno de los objetivos, bueno, para que se atrevan a llamar una montaña española Picos de Europa, es porque realmente debe ser impresionante, es hermosa. Además, un macizo calcario a todo el Pirineo y se extiende, gran parte de las montañas en España son calcarias, son montañas que tienen una robustez increíble, ¿no? Y Picos de Europa está además en un lugar donde se comen unos quesos espectaculares y el mismo hecho de que sea una zona tan famosa los ha obligado a desarrollar una infraestructura maravillosa, los refugios de montaña son prácticamente mejor que cualquier hotel que pudiéramos tener aquí en el país, ¿no? Porque además todo el norte de España le hace desde el País Vasco Santander, Asturias, Galicia, es tránsito del Camino de Santiago, eso es correcto, yo el Camino de Santiago es muy urbano para mí, prefiero irme a las montañas y a los Picos, pero sí, efectivamente es un objetivo dentro de las montañas españolas prioritario. Claro, Alfredo, qué grato tenerte acá, qué grato este regalo, de verdad me emociona mucho recibir, tener de vuelta en mis manos esta ficha de inscripción de, mire, de mis 20 años, 31 años después que caiga en mis manos, lo aprecio mucho, gracias por acompañarnos, Alfredo Autiero, tus redes, ¿verdad? Alfredo Autiero, Autiero como se escucha y me van a conseguir en cualquiera de las redes. Y en la montaña. Y bueno, sobre todo, hay una historia que pusieron unos muchachos, si quieren encontrar a este señor, vayan a la montaña, sí, definitivamente, me preguntaron este fin de semana, mire, ¿y dónde está? ¿Cuándo fue la última vez que viniste para la montaña? Yo digo la semana pasada. Claro. Sí. ¿Vas todas las semanas a la montaña? Generalmente. Generalmente, sí. ¿Y en qué rutas sueles hacer? Todas las rutas. Todas. De hecho, muy variable. Este fin de semana me toca algo corto con grupos porque acompaño a muchos grupos, sobre todo la parte educativa, Colegio San Ignacio, Colegio Mater Salvatori, a Universidad Católica, en fin. Qué maravilla, Alfredo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ti, a tu equipo y a toda la gente que nos escucha porque realmente ellos son los que tienen un valor. Cada minuto con Alfredo es absoluta enseñanza. 8.38 minutos. Alfredo Utiero es operador de turismo a lugares remotos, es guía de montaña, ganador del EcoTrip Match para el mejor guía de naturaleza en el año 2021. Son las 8.38. identificamos. 4.38.